que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva Toyota Tundra TRD Pro 2022 y como dice aquí el título el Anti F-150 Raptor híbrido, bueno, como sabemos la gran camioneta la gran camioneta pickup de la marca automotriz multinacional japonesa, o sea Toyota, se presenta con una variante más prestacional dotada con una serie de componentes de alto rendimiento estas son sus características y vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace algo más de un mes la filial deportiva de Toyota, más famosa en Estados Unidos, o sea Toyota Toyota Racing Development o sea TRD, mostraba la nueva versión de la Tacoma TRD Pro la versión más deportiva de esta camioneta pickup destinada al mercado de Estados Unidos dos semanas después le tocó el turno a su hermano mayor la Tundra TRD Pro que servía aparte para anticipar la nueva generación de la de la camioneta pickup más grande de la marca automotriz multinacional japonesa en este mercado y que luego de una serie de filtraciones ya se reveló de manera oficial se habla ni más ni menos del mayor rival de la F-150 Raptor de la marca Ford dentro de la marca automotriz multinacional japonesa un modelo que posee un aspecto más musculoso y deportivo en el que destaca una parte frontal que posee una barra de luz en LED integrada en su gigantesca parrilla que posee que luce el nombre de la marca automotriz que luce el nombre de la marca automotriz japonesa mientras que la parte posterior toma protagonismo la denominación TRD Pro en esta versión especial junto con un parachoques o paragolpes como quieran decirle que luce un curioso patrón de camuflaje similar al que se encuentra la parte frontal con el nombre Tundra de este mismo modelo escrito hielo guardabarros para reforzar aquel afecto deportivo de este de este nuevo Tundra TRD Pro que también posee un nuevo juego de llantas TRD Pro especiales que tiene 18 pulgadas que se calzan en unos neumáticos todoterreno de 285x65 marca Felken modelo Wild Peak bueno todos estos toques distintivos se suman a otros destacados como una placa protectora aluminio de la de la filial TRD de Toyota componentes de la de la suspensión con color rojo y con un escape TRD menos restrictivo se habla en resumen de un diseño mucho más robusto imponente y moderno que hace que este modelo se vea se vea antiguo bueno que el que quería decir que la versión 2021 se vea antigua bueno el interior de esta nueva generación posee una robusta pero moderna consola central y salpicadero presidida por una pantalla central táctil no especialmente grande que está acompañada por diferentes botones y puertos USB para carga por ejemplo de 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 dispositivos portátiles como por ejemplo smartphone flanqueada por dos salidas de ventilación lateral y mucho más modernas que la de la versión saliente del Tundra asimismo esta esta versión de la Tundra posee un cuadro de un tablero instrumento digital que tiene 12,3 pulgadas asientos específicos con las siglas TRD pro bordadas un patrón de camuflaje pedales de aluminio y un volante único la potencia es proporcionada por el nuevo tren motriz i4 max que consta con un bloque biturbo tipo v6 de 3,5 litros una caja de transmisión de tipo automática de 10 marchas y un motor generador que se encala entre ellos tiene como potencia 443 cv y como par máximo tiene 790 anm lo que significa que este modelo nipón con ADN estadounidense tiene poco menos de potencia que la Ford Raptor que la Ford F-150 Raptor pero significativamente más fuerza como ya se sabe como ya se sabe este modelo poseerá una suspensión revisada con una nueva configuración en la parte posterior que pasa a poseer tres resortes helicoidales en lugar de las habituales vallestas aunque sigue estando presente la configuración de eje rígido todo ello con el objetivo en mente de ofrecer un rendimiento off-road de poseer todo ello con el objetivo en mente de poseer un rendimiento off-road digno de las mejores camionetas pick-up deportivas sus amortiguadores son marca Fox de alto rendimiento y la barra estabilizadora frontal es de nueva factura la la firma automotriz multinacional japonesa también incluyó un control de asistencia en descenso y el crowd control que es una especie de control de crucero a baja velocidad que posee cinco velocidades disponibles así como el sistema multiterrain select bueno la llegada de este nuevo vehículo a los concesionarios de estados unidos se va a producir próximamente aunque la automotriz multinacional japonesa ya le había puesto precio partiendo desde los 66 mil 805 dólares algo así como 63 algo así como 60 algo así como 64 millones de pesos chilenos que lo colocan en lo más alto de la línea tundra solo por detrás de la tundra capstone que también va a llegar próximamente lamentablemente no está prevista su comercialización en Europa y bueno y no sé si estará prevista su comercialización acá en Sudamérica sobre todo acá en Chile y bueno con esto me despido adiós camifuera chao